A auspicia, escala clásica. Citroën de Argentina. La firma Ford tiene en la localidad de Pacheco. Así que arrancamos el programa de esta manera. Música Hola, muy buenos días, gente de escala clásica. Mi nombre es Oscar Mota, presidente del club Amigos del Ford Falcon. Y como todos los años, en esta oportunidad festejamos los 13 años del club aquí, en la planta Pacheco. 21 de septiembre, un día muy especial por el día de la primavera. Un colorido espectacular de parte de los autos. Y bueno, qué más, volver a casa con nuestro Falcon. Tenemos la visita grata de Henry Martin, nuestro padrino del club. Y bueno, a vivir una jornada espectacular. No se vayan, no se lo pierdan, aquí en Escala Clásica. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mil sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas y todo es para ti. Serán los días más felices que puedas subir, por luz de mil matices que tengo para ti. Hola, soy Henry Martin, piloto de carreras, hincha de Ford desde el día que nací. Tengo una anécdota muy linda. Por aquellas épocas no se permitían los nombres extranjeros. Y bueno, mi padre, muy hincha de Ford, quería que me llamara Henry en honor a Henry Ford. Y bueno, como no fue posible, él no desistió de la idea. Entonces estuve durante seis meses sin ser anotado. Hasta que encontraron la manera, encontraron por intermedio de una gente conocida y me pudieron poner el nombre Henry. Así que bueno, desde el día que nací me hicieron hincha de Ford. Tuve la inmensa alegría de ser campeón DTC 2000 con Ford. Y bueno, para mí es un honor y un orgullo cada vez que estamos acá en la planta de Pacheco. Con el tiempo los amigos del Club del Falcón me eligieron su padrino. Así que bueno, esta es la segunda o tercera oportunidad que comparto el aniversario del Club con ellos acá en la planta de Ford. Cuando solo la vi pasar no lo pude creer que tuviera tanto encanto aquella mujer y todo el mundo se volvió y luego alguien también comentó y la mujer apesada, tanto se tornó Buen día y bienvenidos. El bienvenido es en referencia a que en el día de la fecha es muy especial. Es el aniversario de la planta de Ford Pacheco cuya planta inició sus actividades allá por el 61. Y además tenemos la visita nada más ni nada menos que la gente del Club del Falcón con estas naves que a pesar del paso del tiempo siguen manteniéndose en vigencia y en el estado que se encuentra es realmente digno de verlas, de observarlas porque es realmente más que interesante. O sea, a nosotros nos llena el corazón de satisfacción insisto, porque es un doble homenaje en este sentido para con la planta y para con el club. Con el club cuya gente ya no son visitantes realmente son amigos de la casa realmente los sentimos así y esa es la idea y ahora a continuación vamos a hacer una visita por el centro industrial para que ellos puedan observar dónde nacieron estas máquinas hace unos años pero insisto que se sigue manteniendo en un estado impecable. Así que gracias por haber venido ustedes y los recibimos con los brazos abiertos como realmente lo son, como verdaderos amigos. Muy amables. ¡Quédate! 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 Que cosa bella y que dulce encanto cuando me dices ¡Yo te quiero! ¡Oh, oh, 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 oh! Parece un sueño a nuevo grado de me abra hacemos para mí ¡Hey! Cuando yo la vi pasar no lo pude creer Y que tuviera tanto encanto aquella mujer Y todo el mundo se volvió Y luego alguien también comentó ¡Gracias!